Una mujer de 50 a 55 años de edad fue lesionada por un impacto de bala en su costado derecho, cuando vecinos de su cuadra evitaron que presuntos ladrones armados ingresaran a su casa a robar. La agresión ocurrió al exterior de un domicilio ubicado entre las calles Mesa del Norte y Sierra Grande, en la colonia Belisario Domínguez de Guadalajara. Segur información de la Comisaría Municipal, momentos antes de las 10 de la noche de este jueves, sujetos amagaron a un hombre reconocido como familiar de la lesionada cuando ingresaba a su motocicleta a la vivienda ya referida. Lo forzaron a entrar para atracar el domicilio y el afectado aprovechó un descuido de los maleantes para comunicarse vía celular con otros consanguíneos y vecinos de la cuadra. En un abrir y cerrar de ojos, los ladrones se vieron acorralados y para evitar ser ajusticiados, dispararon para oír en una camioneta que los esperaba. El balazo se alojó en la femenina ya mencionada. Ella logró ser trasladada por sus medios al hospital más cercano. Su estado de salud fue considerado estable y hasta el amanecer de hoy se sabe que sigue con vida. Momentos después, el área de los hechos fue resguardada por varias unidades de la Policía Municipal de la Perla Tapatía. Los mismos oficiales se encargaron de acordonar para la búsqueda y marcación de indicios. Agentes investigadores de la Fiscalía del Estado trabajan en las primeras pesquisas referentes al tema. Reportó para Guardia Nocturna Humberto González.